¿Qué es la Fiscalía Penal del Lugar? Es una situación lamentable que se tiene que esclarecer de la forma más rápida y eficiente posible. Ya está funcionando la Fiscalía Penal del Lugar. Entiendo que también desde el Consejo Deliberante estaban evaluando lo que tenían que hacer, así que vamos obviamente a respetar la institucionalidad, a ver qué se resuelve en el bordo, pero obviamente nosotros repudiamos cualquier cosa que pueda ver afectado toda una acción que nosotros venimos llevando hace mucho tiempo para que en Salta esas cosas no pasen. El presidente del foro de intendentes dijo que era un intendente que por ahí sí le gustaban mucho las fiestas. Bueno, a mí no me interesa qué es lo que le gusta a cada uno. Hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Yo no tengo la vara moral de nadie, pero cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene que guardar cierta... ¿Analizan la acción, gobernador del municipio? La intervención tiene que ver frente a crisis de institucionalidad. Si las instituciones funcionan, hay un Consejo Deliberante, un municipio, esas cosas obviamente se deben resolver allí. ¿Gobernador, usted lo relaciona al comienzo de la campaña? No, no, son hechos lamentables que no tienen que suceder, con campaña o sin campaña.